Bueno, aquí llegan los autobuses de Corunillo, Mare, San Felipe, Bacicimeto. Llegan aquí cuando vienen vacíos, se paran ahí, se les hace la desinfección, se les cobra una tarifa de 200 bolívares por cada desinfección. Se utiliza esta máquina que es un compresor portátil. ¿Tú qué? Eso se le llama una esterilización de frío y el producto que se utiliza es amonio cuaternario de quinta generación. Xebre, cuento, me va a pasar los carnavales en la playa, en Corunillo. Divino, sí, divino. ¿A partir de hoy hasta cuándo? ¿Usted es miércoles o hasta el martes? Sí, hasta el martes. Cuento, mi amor, ¿desde qué tiempo estás esperando el transporte? Cinco horas esperando. ¿Cinco horas? Sí. ¿Desde qué hora te fui? Desde las seis de la mañana estamos aquí esperando por un autobús de Corunillo. Lo que hace parte es autobuses para Corunillo. Y van a uno sufriendo aquí todo el día.